¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Kambucro y bienvenidos hoy a Massacreente de casa del videojuego. El día de hoy vamos a seguir jugando como familia. Yo creo que va a ser Johnny. Buenas partidas con Johnny. Vamos a ver qué tal nos va. Y a ver qué sale. Y como siempre, ya saben, un pequeño corte. Bueno, ahí lo tienen, partida en casa familiar. Vamos con Johnny. No hay buba, eh. No hay Danny. Bien. Pony es el único problema. Bueno, tal vez Ana también porque se puede ir por la ventana. Depende de donde ponga las trampas de la autostopista. Vamos a ver qué tal nos va. Johnny sangriento, a ver. Ya están haciendo ruido, eh. De una, eh. Bueno. Órale, pues. Ahí voy. No se movieron ahí. Perfecto. De tomas aún no tenían, este... Posiblemente, quién sabe, eh. No soy seguro. A lo mejor el Connie y Agarro ganzó, tal vez. Estamos yo salgo aquí en la cocina, así que... Dale, dale. Y, desgraciado, estaba aquí, eh. Y era mío, eh. Si hubiera estado cerrado eso, hubiera estado bueno, eh. Pinche autostopista, ¿por qué no puso trampa ahí? Te tengo. No, te regreso ya. ¿Salió alguien? No, no salió nadie. Ese vato era mío, eh. ¿Dónde están? ¿Es aquí? Dale. ¿Quién ahí atrás? ¿Es mío? ¿Es mío? Ya se buggeó la ejecución, eh. Está arriba. Creo que abrieron aquí, eh. No, 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 no. Vení, no. Adiós, Connie. Falta el Sony. Sony y Lillan. Perfecto. Perfecto. Aquí está bien. Te tengo. Muerto. Adiós, Sony. No, llegaste al pozo, pobrecito. Esto solo va a hurtar por un minuto. Está arriba. Muy bien. Bien. Te tengo. Ya eres mío. Te tengo. Ahí les doña. ¡Adiós! Me iba a dar mi 4k, 4 kills ahí Bien, estuvo bien, ¿eh? Me llevé a los, a los, a tres de ellos, ¿eh? Estuvo buena, estuvo bien Bueno, caso familiar otra vez Estamos aquí de nuevo De noche Anterior ni me acuerdo que era, si era de día o era de noche Pero bueno, vamos a ver Esto es algo que no me gusta, ¿eh? Que reduzca el daño La pérdida a tope Pero bueno Creo que el cub rompió puerta ahí, ¿no? O la abrió No hay autoestopista, ¿eh? Va a estar Va a estar raro la partida, de hecho Si no hay para quien se tire, pues este Dejense el resto Ya saben, por Voy a cerrar aquí Ya saben, para evitar que nos estrenen con las puertas No sé qué puerta abrieron, ¿eh? Voy a ver Me estuneó No hay problema Se regresó Por eso, precisamente por eso es que llegué a romper las puertas Cierro la puerta, bien Cierro la puerta, bien ¿Y alguien aquí? No A ver si se sabe la de romperse las puertas, ¿eh? Y abrieron Listo ¿Quieres saber cómo tu amigo murió? ¿Puedo enseñarte a ti? ¿No es visible a este lado? Bien ¿Otra vez tú, Connie? ¿Me estuneó? Bien Te lo cierro Uy, nada más porque llegaste, ¿sí? Porque poco, ¿eh? Porque poco, ¿eh? Estuvo cerca, era mía, ¿eh? Bueno, voy arriba Listo Está cerrado Lo vieron aquí, ¿eh? Escalada de enano They always try to hide It's always the same They always try to hide It's always the same Ahí está, eh Ganamos Adiós, Leland La Connie salió, eh Estoy seguro que la Connie salió, eh Era obvio, la Connie salió La Connie salió de este lado, según yo Aquí está, Sector No, 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 no Yulia está afuera Ya la tengo ¿Es mía? ¿Sí llegó? Creo que sí llegó, sí llegó, sí llegó Ya los dos aquí Ahí está Sí, me la robó, eh Ya desconecté la otra Era mía, eh Era mía la Connie, eh Ahora lo tienen Ganó el búho porque Se llevó dos y rompió barricadas Ahí está, se conectó de una Dijo, no, ya mataron a mi compa, me voy Ya me chingué a Leland Le gané el Force K Y ganamos Pues bueno gente, eso fueron las partidas de hoy Espero que les haya gustado Si es así, no se olviden de suscribirse, dejar su like, su comentario Y nos vemos en un próximo video Adiós No, 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 no ¡Gracias!